Muchísima actividad, como todas las semanas, día a día, en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Acaba de empezar un curso, pero queda en algunos lugarcitos. Estamos con el curso de masajes los días sábados, a partir de las 9 horas. ¿Hay tiempo para incorporarse todavía? Sí, durante todo este mes hay tiempo para incorporarse. Tienen que venir a Misiones 1470, llamar por teléfono o si no también en el Facebook, Jenny Acevedo. Ahí siempre se están contestando todas las preguntas. ¿En qué consiste el curso de masajes o qué van a aprender los alumnos? Van a aprender mucho de anatomía, toda la parte anatómica, funcional, o sea, anatomía y fisiología del cuerpo humano. Y a partir de allí, por supuesto, todos los músculos, todo el grupo muscular y empezar a hacer directamente masajes, siempre teniendo en cuenta las indicaciones y contraindicaciones de los masajes. ¿Qué tipos de masajes hay? Masajes relajantes, masajes descontracturantes, masajes reductores, masajes circulatorios, masajes anticelulíticos. Es muy amplia la gama de masajes. ¿Y todo eso se aprende acá en el curso? Sí, 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 estamos enseñando todo eso. Por supuesto, sin abarcar otra área de la salud, solamente trabajamos con personas que estén relativamente sanas. ¿Cuánto dura el curso, Jenny? Nueve meses de duración tiene el curso, con una modalidad teórico práctico, son todos los días sábados, desde las nueve de la mañana hasta las doce horas. ¿Algo más que quieras agregar? Quiero agregar que da curso de masajes José Escalante, masoterapeuta, masajista profesional, que me está acompañando en este emprendimiento ya en este cuarto año consecutivo. ¿Título que otorgan? Títulos avalados por la Asociación Argentina de Masajista, el título de masajista profesional. Gracias Jenny. Muchísimas gracias a vos.